La NFL, en su afán de proteger a los jugadores, que es algo encomiable, está empezando a redefinir y reinterpretar ciertas reglas que están causando problemas, particularmente los golpes tardíos. Pienso un poquito en Trevor Lawrence, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Dónde está trazando la línea, la raya? ¿Y qué opinión tienes de estos cambios importantes pero sutiles? Todo eso lo discutimos en la NFL al Día en Ritmo. La NFL al Día por Ritmo junto a Dani Limón. Le saluda Álvaro Martín. También ayer, Dani, en el partido entre Pittsburgh y Cincinnati vi cosas que no lo pude explicar. Hubo una jugada donde el lugar defensivo de Pittsburgh se adelanta, no toca a nadie en la línea de Cincinnati y retrocede. Normalmente esa jugada, los oficiales la dejan andar y es esencialmente una jugada libre. Lanzan el pañuelo, pero es una jugada libre porque le dan una especie de ventaja, un guiño a la ofensiva. Tradicionalmente, ¿qué hicieron esta vez? Pañuelo y se acabó. Y terminó la jugada. Sonaron el silbato. No se levanten, muchachos, no se vistan, que no van. Más adelante en el partido, 12 jugadores en el campo por Cincinnati. No había centrado Pittsburgh. Y los árbitros no solamente lanzan el pañuelo. Antes de que salga el duodécimo, pero más importante aún, antes de que Pittsburgh se entrase para generar la condición bajo la cual habían dos en el campo. No, 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 no. Pañuelo. Pañuelo preventivo, le llamo yo. Lo que no querían en ambos casos, o sea, se adelantaron a la acción y lo que no querían era el roce de una jugada supuestamente libre que no iba a contar, entre comillas. En el caso de la primera, sí. En la segunda, definitivamente, no. Y me miré, miré a Arturo Carlos y digo, ¿tú estás viendo lo que estoy viendo? O sea, el arbitraje de un partido de NFL sin precedente alguno anticipa situaciones y las interrumpe para evitar que en una jugada que no va a contar o probablemente no cuente, sencillamente evitar el roce, el golpe, el desgaste físico de los jugadores. Es llevar esta política de preservar jugadores a un nivel insospechable. Bueno, ¿qué te parece? Lo que pasó este fin de semana en el choque entre Houston y Jacksonville, cuando Aziz Al-Shahir, perdón, Houston y Jacksonville, cuando se desliza Trevor Lawrence, le da una tremenda trompada con el antebrazo a la careta del jugador. Y no creo que ese fue el golpe que produjo la conmoción feísima. Fue el coleteo de la cabeza hacia el campo durísimo que dejó a este señor con ese síndrome de escrimista donde tiene los dedos cruzados porque estás totalmente fuera, totalmente noqueado. Tu sistema nervioso se apagó. Sí, sí. Un golpe feísimo que le valió, hoy nos llega la noticia, una suspensión de tres partidos, que la asociación de jugadores y el jugador van a pelar pro forma. Eso siempre lo hacen. No quieren darle a la NFL ningún precedente. Si ellos pueden recortar, a la van a recortar. Es posible que le quite un juego, un partido a él, sin paga. Pero es parte de toda una discusión de qué pasa con estos golpes tardíos, que es una versión más de lo que te digo. Es una jugada que quieren evitar y sacar del juego, pero no pueden evitarla, que se dé. Lo que pueden evitar es tratar de manejarla un poquito más. ¿Cómo ves esta situación del golpe tardío, Dani? A ver, sí creo que hay ciertos golpes que no necesariamente van con saña, pero sí van tarde. O sea, sí siento que hay golpes en donde ya estás viendo que el jugador está en el piso, que está... Se entregó. ...de forma en lo que... Exacto, se está entregando y que lo estás haciendo, pues no con saña, pero sí diciendo, de ahí no te mueves, ¿entiendes? Pero también hay otros que es con la inercia. O sea, hay ciertos movimientos que tú vas haciendo en la vida que ya empezaste al aventar el movimiento y ya no hay absolutamente nada que puedas hacer para detener. Cuando un quarterback sale de la bolsa de protección y se pone a correr, se está poniendo en riesgo y sabe que se está poniendo en riesgo. Y los jugadores están... Los jugadores defensivos están acostumbrados y están entrenados para ser agresivos, para realmente terminar la jugada. Entonces, se juntan el hambre y las ganas de comer. Se juntan, ¿no? Ahora sí que son las dos cosas que no están bien, donde un jugador está siendo agresivo contra otro jugador que no está acostumbrado a cómo manejar este tipo de golpes. No es línea con línea que saben cómo hacer, cómo posicionarse. Es un quarterback que por más que sea bueno corriendo, que por más que tenga mucha agilidad en las piernas, no sabe cómo protegerse para poder aguantar un golpe así. Y lo hemos visto n cantidad de veces con jugadores en donde se les han zapado los cascos justo por lo mismo, con las contusiones, por ejemplo, con Tua. Ahora el caso de Trevor Lawrence. Yo no creo que sea meramente justo el calificar a los jugadores defensivos que están yendo a terminar una jugada de esta forma. O sea, los están acribillando de tal forma en la que... Entonces, ¿a dónde va a llegar la NFL? Es un juego de contacto, es un deporte de contacto. Y todos los jugadores tendrían que entender que sí hay momentos en donde el defensivo no se va a poder detener. Y también depende de ti el hecho de que no lesiones. Si ya saliste a correr, si ya tomaste la decisión de salir de tu bolsa de protección para tú hacerla personal, cuídate. No le tiro el tema a Trevor Lawrence por completo, pero tampoco creo que el defensivo tenga la culpa por completo. No lo hizo con saña de lesionar a Lawrence y no de crearle una condición. Yo no estoy seguro. Hay un historial en el caso de este jugador de dar golpes. Agarró el cuello una vez a Tom Brady. De hecho, puse un video de todas sus acciones previas en mis redes sociales personales para que tenga una idea del historial que arrastra y por eso le llamaron la atención de que tu irresponsabilidad continúa. Es decir, es una referencia de que esta no es la primera vez. Pero aquí viene lo interesante, Dani. Cuando un quarterback se entrega, hay que tocarlo por regla. Down by contact. Tienes que tocarlo cuando él está en el suelo como jugador defensivo y ahí sí oficialmente termina la jugada. No estamos jugando tochito acá. El jugador defensivo tiene el derecho o la obligación de utilizar contacto contundente para evitar, no solamente para terminar la jugada, pero para evitar el avance, el máximo avance de un jugador defensivo. O sea que yo entiendo esa parte. Aquí hay una de dos cosas. O la liga empieza a instruir en sus videos al jugador defensivo cuando se entrega el quarterback, tócalo con una mano, con un dedo y eso basta. No des el golpe porque ahí te vas a exponer al castigo. Eso va en contra de la cultura de la NFL. Eso le va a costar trabajo a los jugadores defensivos aceptarlo. La idea es proteger al quarterback a toda costa. Pero aquí viene la otra cosa. Esta semana pasada Patrick Mahomes contra Las Vegas avanza, hace finta que se desliza y se levanta y sigue corriendo. En ese momento un guard de línea defensiva de Las Vegas pensó que se iba a deslizar y pensaba tocarlo pero en ese momento se levanta y choca con él y coloca las manos al aire. No hice nada, no hice nada. Fue Patrick el que se mencimó y finalmente fue tan grande y tan pesado el jugador defensivo que rebotó de él Mahomes y terminó la jugada y se cayó. Pero viene la finta del quarterback que dice no me voy a deslizar, no me voy a deslizar. Lo vi personalmente en los playoffs del año pasado en Buffalo cuando en un momento no sé si anotó touchdown esa jugada Josh Allen sé que mandó la bola el balón hasta las últimas 10 yardas creo que anotó también. De nuevo sale en una fuga hace finta que se desliza los despechos se retiran para tocarlo pero se levanta y sigue corriendo y anotó y le costó un touchdown al equipo. Una paliza de búfaro así que no define el partido. Pero igual. Son las trampas y las mañas de los coverbacks que van en contra de la idea de tú evitar el golpe. O sea, por un lado la liga tiene que decir al defensivo mira, tócalo y se acabó. No le es un golpazo. Por otro lado hey, quarterback que haga finta de entrega ahí termina la jugada. Es como el balón suelto que después no lo puedes adelantar. donde se cuadró para caer ahí termina la jugada. Y si él se levanta ignórenlo la jugada terminó ahí. Yo creo que es parte de la liga ahora también castigar a la ofensiva en ese sentido. Sí, porque de alguna manera los jugadores defensivos están acostumbrados a ser agresivos para detener las jugadas. Los jugadores ofensivos están acostumbrados a ser agresivos para extender las jugadas. Es la misma línea solo que un diferente resultado. Tú vas a recibir un golpe por los defensivos y los defensivos pueden esquivar o ver la manera en cómo extender estas jugadas. Entonces, ¿hasta dónde solamente está cargado? Mi pregunta es y creo, mi perspectiva es que todo está cargado un poco más hacia las defensivas. Todo está visto como más negro hacia las defensivas. No se ponen a pensar justo en estos ejemplos que nos estás dando. En cómo muchas veces lo tengo que taclear, lo tengo que no les lesionar, pero tengo que literalmente poner mi cuerpo sobre él y ser agresivo contra él porque no sé si después se va a volver a levantar para salir corriendo por 70 yardas. Y si yo fuese a la liga, esto es extremo, esto es muy radical, pero quarterback que haga finta de deslizarse y se levante y siga corriendo, antideportiva. On sportsman like. 15 yardas. Solamente para ese entonces ya se acercó si no consiguió la primera oportunidad. ¿Sabes qué? Para atrás 15 yardas. Sí, porque estás aprovechándote de que no te quieren lesionar. Y no te doy el primer down. Y no te doy el primer down. Regresas al down previo, pero con 15 yardas más por recorrer para que no lo hagas más. O sea, hay que empezar a penalizar porque lo que crea esa dinámica de tú hacer la finta y seguir corriendo es que el defensor dice no, no, no. A mí no importa lo que me diga la liga. Cuando le dicen le voy a dar porque no sé de dónde va. Así que es un poquito de cada lado. Cada lado tiene que ceder acá. Otro ejemplo de algo que no sucedió con este nuevo tenor de proteger y evitar el contacto a toda costa. En el partido de Búfalo contra San Francisco, la famosa reversible que le hizo a Mary Cooper a Josh Allen. En prácticamente cualquier otro partido que yo he visto este año, hacía rato hubieran accionado el silbato y se acabó la jugada. Máximo avance se acabó. Para evitar los golpes. Aquí no. Aquí no. Y no sé si es que el oficial que estaba más cerca que debía haber lanzado el pañuelo y efectuado el silbatazo, vio lo que vio todo el mundo de cerca, que era Allen aplaudiendo y dice pásamela, pásamela, pásamela. Y pensó esta jugada no está terminado. Pero en cualquier otra situación similar, hace rato hubieran mandado el silbatazo y se acabó la jugada para evitar el roce. Y aquí viene un tema neurálgico de la liga. Es hasta qué punto tu afán por proteger al jugador que es loable, que es algo importante porque solamente tienes que ver a un jugador retirado para enterarte del daño que le causa el deporte a cualquier persona que lo juega a este nivel y atrás de una caja larga. Se entromete en la parte deportiva del juego. ¿Cuándo termina la jugada? Es exactamente el tema que estamos discutiendo ahora, Dani. Sí, 100%. Tiene que haber mayor control por parte de los árbitros, tiene que haber mayor control por parte de la liga y tiene que haber acciones disciplinarias para ambos lados del valor, tanto para ofensivas como defensivas porque se está convirtiendo en una bola de nieve. Por querer evitar los golpes, por querer evitar lesionar, están sucediendo jugadas o extensiones de jugadas que no debería de ser, o sea, como dices, no es ético en el juego cuando te están evitando golpear, cuando te están evitando noquear de alguna manera y están deteniéndose en su inercia a caer sobre ti para que no te lesionen y tú te levantes y sigas corriendo, eso no es ético y tampoco es ético que ya estés en el piso, que la jugada se haya terminado y llegue un mastodonte y te cae encima, tampoco es ético. Entonces, tiene que haber una media, tiene que haber un equilibrio entre ambas y ahorita está cargado solamente a la defensiva. Bueno, esto es muy interesante y tiene muchos niveles. Tengo una pregunta para ti para que me des tu opinión en los comentarios. Hay demasiado énfasis en evitar el roce de parte de la liga filosóficamente. La culpa es el jugador defensivo cuando se desliza un quarterback. La culpa es que se debe penalizar al quarterback que se desliza y luego se levanta y sigue corriendo. Deben cambiar la regla a solamente una palmada un dedo encima del jugador y destruir al defensivo para que no dé el golpe. Sencillamente toca al jugador y con eso ya basta y termina la jugada. Muchas preguntas. Quiero tus respuestas. Déjanos las respuestas y tus opiniones siempre en los comentarios. Y tú, estás en ritmo. Aquí. 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 Gracias por ver el video.